Veamos el negro de Maricopa Sonoreño La cosa es calmada, lo dijo un amigo Y allá en Maricopa lo ven muy tranquilo Te apodan el negro todos sus amigos Gozando la vida, lo ven muy seguido Paseando en su rancho, pisteando macizo Ultras o bucanas, se echa sus traguitos Le monta los racers que jalan bonito Rafagas al viento con R y cuernito Le gustan las cartas en casa o casinos Gastando billetes, no importa el peligro A Tucson o Phoenix pasea ratitos Guayanjilave, saca pescaditos Ahí le va, compadre, veros, Maricopa, pariente No soporta farsas ni la hipocresía Hace los favores y nunca se fija No importa el dinero sino la palabra Y si hay mentiras, pues ya no les falta Siempre acompañado de su gran señora Y quien lo bendice, su madrecita Gloria Bien respaldado anda con sus hermanos Respetos pa'l jefe, don José Mentado Vamos pa' Sonora, hasta la Navaja De donde es mi compa, que nunca se raja Firme y seguro es como se trabaja La cosa es calmada, le dice a su raza